estoy con la manta oye me santo domingo habla mucho dar o no sé aquí está el swing aquí que está la vaina el único coach trabaja así miren para caminar para acá se llama antes de las personas que más saben de béisbol en la república dominicana que tú estás viendo en este equipo de los gigantes este año que el duro en salsa de este país entre los peloteros usted espera antes cuando se sonamos un poquito atención capital hasta la fanática la dominicana que visualiza siempre de azul se siente cómodo en este equipo de los gigantes real el artista salcero dominicano más duro de todos tiempos para mí santiago cerón quien es ese porque vamos para eso vamos arriba jugante la edad le da lector después de tantos años aquí en lidon cuál ha sido tu mayor logro como coach bueno uno de mis mayores logros creo que han sido el éxito de siempre estar en playoff y en serie final con la manta hoy en santo domingo la mucho dar o no sé hay que estar swing aquí que está la vaina el único coach de la tienda de estados de los amigos y nada que ver mandatores de las personas que más salen de béisbol en la república dominicana que tú estás viendo en este equipo de los gigantes este año Bueno, perdura la armonía, creo que es uno de los méritos que le doy a este equipo. La compenetración que tienen el uno al otro, cómo se conllevan y la forma de compartir en el clubhouse. Bueno, cada vez que yo hablo con un jugador, que hablo con un coach, me hablan de armonía, armonía, armonía. ¿Vale tanto en el tangible del juego? Muy importante. Eso yo creo que es una de las partes más fundamentales para un equipo. Cuando hay una armonía, todo se refleja en el equipo entero y eso es lo que da el éxito a tú salir a competir en el día a día. Cuando tú tienes la armonía de estar en un lugar, tú siempre vas a estar en la disposición de hacer lo mejor que se pueda para seguir estando ahí. Es una de las cosas que pasan aquí en este equipo. Oye, me manda a un grupo que anda diciendo que la final es Águila y Licea, Águila y Licea. Dile tú. Estamos aquí, hoy estamos 0 a 0, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a estar en lo que sabemos y obviamente los otros equipos también, pero todavía es muy temprano para decidir quién es o quién no va a ser. Exacto. Y ustedes tienen un line-up como ningún otro equipo lo tiene en la liga, creo yo. Están fortalecidos los equipos y más ahora con el draft. Creo que hay buen equilibrio. Va a haber buen torneo de Ron Robbins. Manda, siempre he escuchado que el duro en salsa de este país entre los peloteros es usted. Eso era antes, cuando se soñaba un poquito. Pero, espera, yo te voy a dejar de todo el mar. No, 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 no. Dale de los pies, los pies, los pies. Atención capital. Tú chupito, eso era antes. Eso era antes. Eso era la bicicleta que no se olvidó. Pero queda mucho, tú todavía no estás jovencito. Estamos ahí, gracias a Dios, gracias a papá Dios por la salud y todavía de estar en este ambiente con los muchachos jóvenes, aportándole a su carrera. Dame con la de Mito, ¿estás así de que porque come saludable? No, 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 yo como de todo. Perdón. A mí no me lo es saludable. Yo como de todo, mucho de todo. Pero eso hay que cuidarse, obviamente, del azúcar, la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser un atleta desde el nacimiento. La genética. La genética. ¿El artista salsero dominicano más duro? ¿De todos los tiempos? Para mí, Santiago Cerón. ¿Quién es ese? Búcalo. Santiago Cerón. ¿Guggengo ahí? ¿Cuál es el tema más duro? A ver si la verdad que se lo sabe cuando me está tirando una vaina. El tema más duro que él tiene. ¿Cómo se llama? Muchísimo tiempo. Puede ser que fue por la época donde él estaba, cuando estaba con su estilo de música. Eso era lo que reinaba. El son. La salsa. El nivel como él la tocaba. Y creo que todavía no sigue siendo fanático de eso. No quita de que hay varios que son muy buenos. Pero la época de cada quien uno siempre tiene a alguien a quien elogiar. Y obviamente hay mucho bueno. Pero Santiago Cerón para mí es el que me ponía a saltar cuando oyen una canción de él. El perreo. ¿Tú te acuerdas con eso? Los tiempos han cambiado. Hay que aceptar las épocas. Creo que hubo una época donde se respetaba, diría yo, o como muchos decimos, se respetaba más la imagen del juego. Ahora ya se está haciendo muchas, como decimos, mucho perreo, mucha moriqueta, etc. Esa trillata en el ambiente que es lo que está hoy en día. Es decir que por época a mí no me molesta que haga lo que haga. Se ve como que se disfruta más el juego. Ahora lo que tiene que haber es una predisposición de que todo el mundo lo acepte. Porque si hay un grupo que está de acuerdo y otro no, va a haber problemas. Pero eso es lo que hay en día. Hoy los piches hacen su perreo, los lanzadores. Cualquiera que hace una buena hazaña en el terreno del juego hoy en día está resaltando con una imagen de perreo. Y creo que es aceptable hoy en día. Anteriormente habían esos códigos que se respetaban porque se decía que era una burla al equipo contrario o al compañero que fue víctima de ese evento. Pero hoy en día no. Hoy en día se está disfrutando y hasta los mismos lanzadores que lanzaron los felicitan. Es un tremendo. Manda, la fanaticada dominicana te visualiza siempre de azul. ¿Te sientes cómodo en este equipo de los gigantes? ¿Real? Sí, creo que hay mucha mala interpretación en lo que es la carrera de un coach. El coche, una persona que está abierta a trabajar porque es la carrera de uno, es su trabajo. Y obviamente si tú no está en un lugar y tiene trabajo en otro, ahí va a estar. Y va a apoyar 100%. Es decir que no. En esto no hay sentimiento. Ya uno actúa como profesional y las cosas ya se manejan de otra manera. Ya yo no soy un fanático, donde como fanático podía tener participación o admiración por un equipo. Y ya lo que pasa es que no se identifica más con lo que fue la serie del Caribe que yo manigué al Licey. Y gané aquí en Santiago que nos llamó el Monumento. Y creo que eso es una de las partes que todavía las personas reflejan y creen. Pero no, yo soy un profesional Héctor de la Cruz. Es un profesional que está abierto a trabajar siempre y cuando esté disponible. El momento de béisbol que más atesora, que más valora en tu vida, que siempre está presente. Wow. Bueno. Creo que una de las épocas que más yo siempre he admirado y que ya que difícil era cuando estaba con los leónes recogidos, cuando ganamos cuatro campeonatos corridos en forma consecutiva. Creo que es algo de admirar y de uno sentirse orgulloso de participar en un equipo así de estar en cuatro campeonatos corridos, back to back to back to back to back to back. Y ese enfrentamiento del Licey escogido en esos tiempos que tenían 20 años, que no era una final. Y cuando nos enfrentamos en esa final con el escogido, con el Licey, con el Licey, con el medio del escogido, fue algo que siempre va a ser admirable de mi parte y obviamente por el equipo entero de hacer un back to back to back to back. Claro. Bueno, para cerrar, yo sé que usted es un hombre de mucho conocimiento de béisbol, pero también es un hombre con muchos amigos y le gusta montar pilas y siempre está con los muchachos. Dígale al país por qué el Zibao es gigante en este momento y en esta etapa. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué el Zibao es gigante? Sí. ¿Por qué tú le dijiste? Porque vamos para eso. Vamos arriba. ¡GIGANTE! Te veo.